La inflación no es lo único que está dañando a empresarios y consumidores. Los coletazos de la variante Omicron, que en enero generó altos niveles de ausentismo en las empresas, ha provocado una disminución en la producción y distribución de alimentos. Muchas tuvieron que cerrar sus plantas o disminuir su producción y todavía no tenemos recuperación de esos productos. Calculamos que recién para mayo estarán las empresas al 100%. Algunas empresas se vieron obligadas a tomar trabajadores de manera temporal para hacer frente a los pedidos. Fue el caso de una refinería de maíz, una de las grandes que elabora mayonesas, entre otros productos. Pero se encontró con la dificultad que los nuevos empleados, al no tener experiencia, trabajaban a un ritmo más bajo. Lamentablemente no hay stock suficiente muchas veces para poder suplir el faltante cuando suceden estas cosas. ¿Hay productos que están faltando acá en el almacén? No, sí, seguro, seguro. Vas a un mayorista y hay faltantes. ¿De qué? ¿Qué está faltando? Y suponte todo lo que es mayonesa, salsa golf, aceites. ¿Gaseosas me decía también? Gaseosas, no, no, sí, seguro, seguro. Los comerciantes saben que el problema se agudizó porque en esta época del año muchos productos están siendo enviados a las zonas turísticas dejando de lado el interior del país. No hay aceite, aceite está faltando. Y el tema de las leches, por ahí, no hay leches. Yo creo que en las mayonesas faltan productos, acá en los cafés, no sé a qué se debe porque los precios siguen subiendo, los jubilados ganan siempre lo mismo. Peleando bastante, la verdad que es una época donde se pelea, se pelea mucho con los proveedores porque para colmo tenemos que pelear contra la costa, digamos, todas las empresas en esta época prefieren llevar todos sus productos a Buenos Aires, a la costa, antes que al interior. La están llevando toda la costa, entonces en la costa sale mucho más caro, es por eso que la llevan allá. Entonces acá no tenemos.